Gracias por acompañarnos, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, señaló ser víctima de calumnias y que pretenden desacreditarlo, esto por las acusaciones, en su contra que lo culpabilizan de haber falsificado certificados por el concurso que le llevó a ocupar una de las consejerías de dicha institución. Miremos. Antes de iniciar la sesión número uno del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente del organismo, José Tuárez, brindó una declaración respecto de las acusaciones que indican que falsificó certificados cuando postuló a consejero de la institución que hoy preside. He sido víctima de calumnias que pretende desacreditarme a través de personas que actúan por fuera de los dispuestos del Consejo Nacional Electoral. Afirmó que toda la documentación presentada por él para su postulación al concurso fue revisada de manera exhaustiva por el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, cuestiona que las acusaciones debieron presentarse en forma de impugnación en ese momento y no ahora. El grupo de personas que pretenden difamarme carecen de personería jurídica y espero que lo consulten y lo averigüen. No están registradas en el registro oficial de la nación. Según Tuárez, al no poder quienes lo denuncian sostener sus acusaciones mediante procesos legales, intentan bajo recursos mediáticos dañar su honra, la de su familia y la del Consejo de Participación Ciudadana. Ante estos ataques, manifiesto que mis compañeros y yo fuimos legalmente elegidos por la vía democrática. Por lo tanto, vamos a recuperar la institucionalidad de nuestro país y vamos a garantizar un mejor futuro para todos los ecuatorianos. Luego de estas declaraciones, Tuárez no permitió preguntas de la prensa y retomó la sesión número uno del Consejo, en donde se tiene previsto elegir Secretario Técnico de Participación Ciudadana y Control Social, Secretario Técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Secretario General. Informó Javier Rosero.